¡Suscríbete al canal! Porque han encontrado a la princesa y ya se la han llevado al castillo Así que me imagino que es cuestión de tiempo que Haganim la mande para adelante ¿Eh? Donde está la calaverita es nuestro objetivo Pero antes vamos a conseguir algunas cosas Bueno, como va, la espada maestra hace más daño ¿Eh? O sea que en ese sentido, buenas noticias O sea que ahora... Un rojo también te dura poco Y además como puedes lanzar rayos siempre que tengas la vida al completo Eso es una ventaja porque te permite atacar a distancia Bueno, y hoy digamos que es un día especial Porque tal día como hoy, hace 36 años, salió el primer Zelda O sea que hoy la saga cumple 37 años La saga más grande de la historia de los videojuegos Cumple hoy 37 años Y que mejor manera de celebrarlo que subiendo hoy vídeo de este gameplay Eso sí Os digo, mucho cuidado Se ha filtrado el libro de arte de Tears of the Kingdom Que iba a salir con la edición coleccionista Que vamos... 130 euros por una edición peor que la de Breath of the Wild Pero lo he dicho, tened mucho cuidado ¿Eh? Aquí no vais a ver ni un solo spoiler Y nada de hacerlos El que tenga intención que hacer De hacerlos y no lo haga por su propio bien Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pues de primeras vamos a subir A la montaña de la muerte Para recoger una cosa Pues claro Había una cosa que Con el libro Mudona nos indicaron Cuando tengas la espada maestra Úsala aquí O sea que Ahora ya tenemos vía libre ¿Eh? Porque antes Claro, poder Llegar habíamos llegado Pero No podíamos usar No podíamos hacer nada Porque no teníamos la espada maestra O sea que Ahora ya Si tenemos vía libre para hacerlo Bueno, aquí Entre los bichos estos y las rocas Debes andarte con mucho ojo Y en caso de que ande flojo Habla con el viejo Que como ves Te curará El ocho por aquí Es un buen atajo El de usar la El camino Que usa el viejo Así que venga Eh, pero el hecho Es que con las rocas Ahí cayendo Te madre mía Debes andarte Con muchísimo cuidado Porque si no Ya ves No es de Así es claro Como te descuides aquí Te puede Te puede matar Si no te andas con ojo Con las rocas Así que venga Así que venga Lo que iría mejor Pero Desde luego Curarse Porque solo nos quedan Tres corazones y medio Eh, yo por mi parte En lo que es En lo referente A Tios of the Kingdom Si muestro algo No será Más Que lo que muestre Nintendo Nada más Es solo lo que muestre Nintendo En trailers Y punto Bueno Vamos a ver Que ya Hemos llegado A donde queríamos Así que Vamos a preparar El espejo mágico Bueno Por aquí aún No podemos Hacer nada de nada Eh, y ahora lo he dicho Nos metemos Por el portal Y como veis No hemos cambiado De forma Al entrar en el mundo De las tinieblas Eh, aquí se nota El efecto De la perla De la luna Eh Eh, como veis Hemos entrado En el mundo De las tinieblas Y no nos ha pasado Absolutamente nada Bueno Bueno, aquí Eh, pasamos Por el puente Y ahí está La placa Eh, ya sabes Coges el libro De Mudora ¿Ves? Ahora sí Tenemos La espada maestra Y esto Nos da El medallón De la helada Que esto No permitirá Procar una helada Pero hay que tener Cuidado con el indicador De magia Porque aquí La gasta bastante Eh, pero más adelante Digamos que habrá Un modo De reducir El consumo De magia Eh, ahora ya En la montaña de muerte No tenemos nada que hacer Así que Nos vamos Eso Ahora lo que estamos haciendo Es cosas Que nos serán útiles Eh, y Así ya Cosas que nos ahorramos De cara más adelante Eh, así Eh, lo he dicho De eso de que no deje Para mañana ¿Qué vas a hacer hoy? Pues Ya que tenemos La oportunidad De hacerlo ya Pues sale Hacerlo Eh, la siguiente cosa Digamos que está En los bosques perdidos Que sí De momento Aunque Lo importante Allí era Conseguir la espada maestra Aún hay alguna cosilla Que podemos hacer aquí Bueno Más bien ¿Qué debemos? Así que Vamos a ir A la entrada De más a la izquierda ¿Ves? Ahora los verdes Que caían de dos golpes Ahora caen de uno Eh, eso Cosa de la espada maestra Bueno Como veis Ahora ya Que tenemos La espada maestra Ya no hay niebla Bueno Tenemos que buscar Una cosa Bueno Cuidado con ese Que si te engancha Te quita cosas Eh, es un ladrón Bueno Y Vamos a ver Si es por aquí Efectivamente Esto es lo que buscábamos Eh, una seta Eh, la idea es Dársela a alguien Eh, digamos que esto es un objeto De Para conseguir otra cosa Eh, aquí Mira Eh, aquí Aunque no parezca También habían Así espadas falsas Eh, por si Eh, para confundirte Pero Ahora que ya Las has conseguido Ya tienes la original Eh, ya simplemente Están ahí de adorno Vale Tenemos la seta Ahora ¿Dónde tenemos que ir? Eh, primero Vamos a salir De Kakariko Eh, que A pesar de todo Seguimos sin ser Bien recibidos Bueno Tenemos que irnos Al otro lado del mapa ¿Ves? A esa casita aislada Justo al norte Del palacio del este Eh, ahí es donde Tenemos que ir Así que No vamos a perder El tiempo Eh, venga Bueno Aprovecharemos Para curarnos Eh, así Por lo menos Estamos a tope Eh, lo he hecho Como podemos Golpearles de cerca Eh, vale Tenemos que Bajar Por el puente Bajar Pasar el puente Y dar la vuelta O sea que Vamos bien O podemos Ir por aquí A ver si Eh, al menos Así nos ahorraríamos Lo del pasar Por el puente A ver Si por aquí Podemos Avanzar un poco Eh, venga Eh, venga Eh, venga Eh, vamos a ver Nada Mejor Tenemos que Darnos la vuelta Eh, venga Bueno Como veis Esto nos lleva Vale Esto nos lleva A la zona De abajo Eh, la del pantano O sea que No O quizá Sí ¿Ves? La zona Así de los pantanos Vale Parece que esto Está bloqueado Pero en fin Lo he hecho Vamos a volver A meternos Por aquí Eh Y Uy Bueno De hecho Ahora Vamos a ir A hacer Lo que Lo que Teníamos en mente ¿Ves? Ahora Este que Caía en tres Golpes Cae solo En dos Y claro Ahora lo he hecho Ahora Toca ir por aquí Eh Ahora Llegamos aquí Eh Como veis Es una casa Eh Y Fuera Hay una bruja Eh Dice Pásate por aquí Más tarde Es decir Bueno Cuando dice Más tarde Básicamente Pasa así A la pantalla De al lado Y vuelve Ahora Entras Y como veis La chica Te da los polvos Mágicos Os Pegaríais En los enemigos Esos que van por ahí Dando vueltas En los templos Que esos Si de Pegamante Drenaban magia Eh Pues Si les tiras Los polvos Mágicos Sale un hada O sea Que en ese sentido Son útiles ¿Ves? Por eso Hay que tener cuidado Con esos bichos Porque si les pegas Directamente Te llevas Un buen calambrazo A esas rocas Brillantes Hay que pegarles ¿Ves? Y como veis Han soltado Unas cuantas ropias Y ahora Ya si Ha llegado El momento De ir al castillo Eh Ya va siendo hora ¿No? Eh Que a mi y a cabo Somos héroes Que tiene que salvar Hyrule O sea que Ya va siendo hora De dejarse de chorradas ¿No? Eh Pero Eh Ahora Tenemos que movernos Hacia el castillo Eh Vamos Eh Pero yo Por aquí ¿Se llega enseguida? Aunque quizás Sería buena idea Por si las moscas Pasar primero Por la fuente de hadas Cercana A nuestra casa Y Y llenarlo Y como veis Desde arriba Te tiran bombas Eh pero lo he dicho Creo que primero Iremos a A rellenar La botella Que nos queda Y luego ya Iremos Al castillo Eh Porque Porque creo que Para esto Es sensato Ir bien preparado Vale Ya hemos atrapado Nada Y ala Ya estamos a tope Así que Venga Al lío Le preparamos El arco Y ahora ya Si Es hora De entrar A Saku Y Hay que decir Que me parece Cuanto menos Sospechoso Que nadie Se haya Coscado De que el rey Ha muerto Bueno Ahora Ahora aquí En esta nueva visita Por donde tenemos que ir Eh Tú de primeras Tiras así Por el lado izquierdo Pero por el piso De arriba Eh Vamos a ver Eh Sin duda Sin duda Te acordarás De esa puerta Que estaba bloqueada Eh Esa de ahí Pues Si Aparentemente No puedes cruzarla Pero ahora que tienes La espada maestra La cosa cambia Ahora Estamos dentro De la torre Así que venga Bueno Con estos Ya sabéis Como Como es la cosa Eh Porque A estos ya los vistes Bueno Vistes a uno En el primer capítulo Guardando la Mazmorra de Zelda Eh Pues Cuanto más lejos Estés de ellos Mejor Porque Con el mangual Te pueden hacer Mucho daño O sea Que lo mejor es Pégales con el boomerang Y desde ahí A pegarles O Si tienes la vida Al 100% Pégales desde lejos Con la espada maestra Y que los rayos Hagan el resto Eh ¿Ves? Así Los Matas Antes de que puedan Acercarse a ti Bueno Tenemos una llave Bueno Aquí tenemos Que ir con cuidado Vale Una Por si acaso No tenías una Pero como tenemos Las dos botellas Te lo he hecho Claro Lo malo De estar así A oscuras Es que no sabes Que enemigos hay Pero como veis Claro Hay antorchas Para encender Así que Por si acaso Vamos a coger La linterna Y creo que tenemos Una llave Sí Tenemos que encontrarla Porque ahí está La puerta cerrada Así que Lo he dicho Ahora toca buscar Que seguro Que estará en uno De esos jarrones O la tendrá El último enemigo Si queda Alguno Vamos a ver Bueno Estará en el cofre Ahora que lo vemos Por lo menos Así Veremos Lo suficiente Efectivamente Ahí está Pero El tema es que ya Al menos Tenemos la llave Y sabemos Donde está la puerta Y así que Vamos al lío Y vamos a ver Si ya podemos Ver un poquito más Lo he dicho Lo bueno De la espada maestra Es que puedes matar A los enemigos De lejos No claro Aquí estamos Limitados En el campo De visión Ay madre Uh Bueno Ahora ya si Podemos seguir Bueno Cuidado Que aquí Hay huecos Así que En ese sentido Mucho cuidado Vale Ese está Ahí Así que Le atacaremos Desde lejos A ver si Volta No Mejor no me arriesgo Claro Claro Otro arquero Claro Así cualquiera Así que Vengas Bueno Bueno Por fin Bueno Hemos de tener Cuidado con esto Si tuviéramos Si tuviéramos Aún los rayos Pero claro Como nos falta un corazón La cosa está chunga Y vamos Y vamos a ver Entonces para el que La he cogido Ajá Creo que ya empiezo A entender De que va el tema Creo que ya sé De que palo va la cosa Eh Así claro Creo que ya sé De que palo va el tema Mira Lo bueno es que Está ahí encajonado Así que Podemos matarlo De lejos Y obviamente Tiene la llave O sea que Si Necesitas Magia Y eso Pero como ya Lo tenemos Madre mía Aquí nos lo han puesto Complicado Aunque claro Podríamos Olvidarnos De ello Sin más E ir Directamente A la escalera Y eso me da Una rupia Por él Pues madre mía Bueno A ver si Bueno De momento Digamos que Estamos Medio protegidos Pues claro Las estatuas Interceptan Las flechas Pero ahora ya Eh Lo he hecho Aquí Anda que no te molesta Están con eso Y ahora aquí Mucho cuidadito Aunque hay Uno Ahí Bueno Pero lo hemos tirado Abajo el pericopio Y nosotros también Venga Hasta luego Eh En el tema De filtraciones De tiers O de kingdom Podéis estar tranquilos En lo que a mi respecta No va a salir Ni una palabra Bueno Y ahora Llegamos Al final Bueno Eh Quédate quietecito Y ahora vamos a hablar Tú y yo Pero claro Mira Eso es lo que Tendrías que haber hecho Desde el principio No esperarte Cuatro o cinco capítulos Eh Cuando te cargaste a rey Después tendrías que haberte Cargado a princesa Al helado Entonces lo habrías tenido Mucho más fácil Claro Ahora el sello Está roto Eh Pero La cosa Aún no está perdida Espera ¿Estemos? La tribu del mal Bueno En fin En el sentido De evitar que rompiera El sello Hemos fracasado Pero Como he dicho Aún no está todo perdido Tranquilo Soy duro de matar Bueno Tú verás que se mueve Esa es la bola de energía Que tienes que mandarle de vuelta Para hacerle daño Tú le pegas a la bola Con la espada Y ahí te va de vuelta Se moverá a distintas partes Esa azul Cuando le pegas Se divide en seis Y también puede lanzarte rayos Así que Estate muy alerta Normalmente Si notas así Que está Como apuntándote Bueno Si notas Así que se mueve Más probable Que tire unos ataques Esféricos Pero si se va al medio Mejor Quédate fuera Porque puede que te lance Un rayo En ese sentido Tú Quédate a los lados Normalmente Cuando estás Y moviéndose Hacia los lados No es En plan que Bálanza a tu rayo Normalmente lo hará Desde arriba Aunque aquí No hemos tenido Mucha suerte Como veis Le pegues o no Digamos El ataque azul Se Se divide Cuando golpea Algo sólido Uy Esta vez No le ha dado Por poco Claro Esto puede ser El precursor Del famoso A Ping pong Que aplicamos En okina of time Contra phantom Gan El ganon fantasma O contra el propio Ganondorf Que eso ya lo hemos visto En otros celdas Y Bueno Sigue ahí Vamos a ver ¿Ves? Da igual que Le pegues o no El ataque azul En cuanto golpee Se separa Solo si se pone Arriba en el medio Tienes que preocuparte Que no te nace un rayo Si se pone arriba Pero Ligeramente a los lados No lo va a hacer Bueno Esta vez Me ha seguido la bola Así que Cuidadito Que solo estamos con un corazón Pero Tenemos las Bueno Ya lo hemos derrotado Pero Dice que Y ahora Nos va a mandar Al mundo de las tinieblas Lo he hecho Por suerte Ahora No es un problema Para nosotros Pero como veis Ahora estamos En una ubicación distinta Y ahora te dice Sarasla Va a hablar contigo Y te va a contar Que ahora Estamos aquí Que antes Era la tierra dorada Pero que Pero cuando el mal La transformó Se convirtió En el mundo De las tinieblas Ahora el mago Se ha cargado El sello Y en el castillo De Hyrule Está el portal Que une ambos mundos Y ahora dice Tienes que recuperar El poder dorado Y rescatará A las doncellas Las doncellas Están aquí Como pertenecen Al linaje De los siete sabios Si las recuperamos El sello Podría restaurarse Y están encerradas En mazmorras Así que Primera parada El palacio oscuro Me pongo a ello Vamos a ver Recuperamos Vida y magia Y vale Esto es el mundo oscuro ¿Ves? Ahí está Marcado con el uno En esencia El mundo de las tinieblas Es un calco de Hyrule Aquí Esto que es la pirámide Es donde estaría El castillo Pero debes andarte Con muchísimo cuidado Aquí Porque los enemigos Aquí Pegan más duro Así claro Pegan más duro Bueno Una pieza de corazón Tenemos tres de cuatro Obviamente Con el espejo Puedes volver A Hyrule Pero Para ir De Hyrule Al mundo oscuro Necesitas O los portales En cualquier caso Lo más rápido En ese caso Sería Ir al castillo De Hyrule Y cruzar su portón En ese caso Apareces directamente Aquí En la pirámide Vamos a ver Yo diría que Bueno Aquí tenemos Uno de los primeros enemigos ¿Ves? Este es bastante distinto Pero en fin Vamos a explorar Un poco Pero Lo dicho El palacio oscuro Sería Lo que En Hyrule Es El palacio del este Pero en fin De modo que aquí Lo vamos a ir dejando Por ahora Ya en la siguiente entrega Vamos a comenzar Con la misión De rescate De las doncellas Yendo Al palacio oscuro Que Allí Es la primera parada Así que ya nos vemos En la próxima entrega ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.